Me tengo que ir a Salta, ¿no? Sí, sí. Debe estar el secretario Federico Mayone, que es el secretario de Salud de la provincia. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Doma lo saluda aquí de Buenos Aires. Buen día, ¿cómo le va? Bien, cuéntame. ¿Cómo le va, don Doma? Muy bien. Soy el ministro de Salud, no el secretario. No, ministro, ministro. ¿Dije secretario? Sí. No, ministro, ministro. Bueno, bien dicho la aclaración. Bien. Cuénteme, ¿cómo es? ¿Le van a cobrar a extranjeros? ¿Extranjeros? En los hospitales públicos de la provincia, ¿es así? Bueno, comenzamos un proyecto en donde estamos viendo el marco legal para comenzar a cobrar extranjeros, efectivamente, porque está dentro de la Constitución y donde nosotros hemos visto que estamos teniendo un alto consumo, porque no te olvides que somos una provincia que tenemos tres países limítrofes, Paraguay, Bolivia y Chile. Y muchos de ellos están pegados a diferentes ciudades limítrofes nuestras, como tenemos Tartagal, Orán, pero cerca de esos lugares, como Agua Blanca, que está pegado a Bolivia, directamente pasan un puente, ya están en la Argentina, y son atendidos por nuestros hospitales y consumen nuestros insumos, en donde no hemos visto que más de una vez, como por ejemplo, en el brote de dengue del año pasado, el 90% de internación de Salvador Maza eran bolivianos, ¿sí? Sí, entonces nos dimos cuenta que estábamos... Hola, ¿me escuchás? 90, digo. Sí, sí, el 90%. El brote, y ahí es donde comenzó el brote con nosotros, y viendo en la suba, en diferente, en el contexto económico que se está viviendo en el país, en la restricción de las transferencias no automáticas, donde nos está afectando bastante como provincia, y sobre todo en salud pública, nos estamos viendo la obligación, y creo que alguien tiene que poner un poquito el pie en esto, y comenzar a trabajar, como es en todos los países, no sé si ustedes viajan a diferentes lugares, y donde van y son atendidos, se les cobra. No hay una atención que era maravillosa en la Argentina, pero eso tiene un costo, y nosotros ya no lo podemos seguir afrontando de esa manera, así que decidimos hacer un proyecto para comenzar a cobrar. Conozco la geografía que usted habla, he tenido la suerte de vivir dos años en Tartagal, así que yo sé lo que eso significa, sé de la importancia, gracias a Dios que Argentina tiene materia sanitaria en la zona, he cubierto el cólera en el año 90-91, y los médicos argentinos no solo se ocupaban de integrantes de otros países, sino que hasta la medicina argentina entraba a territorio boliviano, ha pedido el gobierno de Bolivia, kilómetros adentro, ¿y cómo lo va a instrumentar esto, Mayone? Le van a cobrar que... Bueno, vamos a... Porque Merced me decía que la vacuna del dengue es lo que arma todo el día. No, también. No, la vacuna del dengue también, la está utilizando solamente Ciudadanos Rosateños, porque esto fue un... Por primera vez en la historia, una provincia se hace cargo de la compra, por una gran decisión de nuestro gobernador, de comprar las vacunas, en eso somos muy estrictos y lo más transparentes posible, tenemos un número de teléfono donde se pide el turno, donde nos aseguramos que no tengan obra social, nos aseguramos que sean residentes y que estén pagando impuestos, eso es lo que también tenemos que aclarar. Está bien, está bien. Está bien el punto. Lo que hay que aclarar es que pagan nuestros impuestos y esa plata en impuestos es lo que estamos invirtiendo en la salud pública de Salta, entonces ese es el control. Nosotros vamos a hacer un cronograma donde vamos a utilizar un protocolo, dentro del protocolo de enfermedades, como se hace en la obra social provincial, vamos a comenzar a cobrar según patologías, la consulta, dependiendo, y después todo el material y todo lo que sea el consumo de la paciente. Pero cuéntenos un ejemplo, ¿cuánto se va a cobrar? ¿Y cómo es el mecanismo? ¿Ven el documento extranjero y se cobra qué, por ejemplo? El hospital va a comprar, ya tenemos un sistema de historia clínica digital, eso también que es el sistema, nuestro plan de salud que se llama SAFESA, donde se carga dentro de la historia clínica que tenemos en toda la provincia, es la misma historia clínica, en donde tenemos trazabilidad y sabemos cada lugar cómo se va a cobrar. Entonces de esa manera le damos transparencia y estamos buscando ahora el marco legal. ¿Y cuánto se va a cobrar? Estamos viendo si en los primeros días de marzo. Comenzamos a trabajar, pero todavía no está definido si en los primeros días de marzo, o esperar un poco más, pero estamos aceitando los sistemas para no tener ningún tipo de error. No, ministro, perdón. La pregunta es el cuánto. ¿Cuánto la consulta es la pregunta? ¿Cuánto la consulta médica? ¿Cuánto la consulta médica? ¿Cuánto un estudio? Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, en la obra social provincial, la consulta médica cobra a 5.000 pesos la consulta. ¿Sí? No, no es caro. Otros números, pero eso es lo que vamos a cobrar y sobre todo hay algunos indicios que ya en algunos lugares están comenzando a cobrar. Lo que queremos es blanquear la situación y darle transparencia, porque si no ya comienzan a aparecer los arribados que cobran de cualquier cosa y hay que estar controlando constantemente con respecto a eso. Perdón que lo interrumpa, ministro. Yo lo que le quiero decir... ¿Se escucha? Sí, sí lo escucho. Para aclarar, porque usted estuvo explicando con respecto a los extranjeros, el 90%. Usted también le tocó estar del lado de médico y atender, por lo que entiendo de su propia historia, a una enorme cantidad de extranjeros. Pero esto no sucede en la provincia de Salta solo para extranjeros. A partir de marzo también se cobraría a aquellas personas que vienen de otras provincias. No, no, no. ¿Solo extranjeros? Actualmente, en realidad, estamos haciendo como hace en toda la provincia. Estamos haciendo convenios de reciprocidad y convenios de insumos de pacientes que están pasando por la Argentina. Acá estoy hablando solamente de extranjeros. Solo extranjeros. El país, la constitución lo dice, cada ciudadano del país va a tener la salud como corresponde. Después veremos entre provincias cómo nos comenzamos a ayudar, si hacemos un convenio. Yo ahora hace poco, no hace más de dos meses, estuve con el ministro de Tucumán y estuvimos charlando para hacer un convenio de reciprocidad de tratamiento. Porque, por ejemplo, hay cosas que Tucumán lo hace y en Salta no lo estamos haciendo. Me parece un gasto innecesario teniendo 300 kilómetros algunos estudios que lo puede hacer Tucumán o lo podemos hacer nosotros los salteños. Así que ese sería nosotros el convenio de que intercambiemos la parte científica, la prestacional. Porque tenemos muy buenos profesionales. En la Argentina, por sí, tiene muy buenos profesionales. Doctor, gracias. Gracias, un saludo. No, muchísimas gracias a ustedes. Ah, una cosa quiero aclarar. Sí, dele, dele, dele. Permiten. Por favor. Si me permiten. Las urgencias, las urgencias, así sean extranjeros, nunca se lo va a dejar sin cubrir. Después se verá quién se le cobra. Por eso quiero aclarar. Muy buen punto. Porque después están hablando, porque primero está, antes que nada está la vida, así que eso no se va a dejar cubrir, lo quiero dejar bien aclarado. Muy bien aclarado. Federico Mangione, Ministro de Salud de la Provincia del Salto, doctor, gracias. Es interesante lo de Mangione. Además lo explica bien. Lo noto a Mangione un poco a la defensiva, porque le deben haber criticado. Claro, pero es que la problemática... Igual aclaró que lo de Provincias no. Jujuy lo intentó. Jujuy lo intentó y... El presupuesto de salud que tiene Salta es el mismo que el del año pasado, por lo tanto hay que hacer... Hay que hacer lo que puedan. Hay que estirarlo. Hay que estirarlo. Bueno, estos son efectos de la pelea también provincia. No hay plata. La salud, al igual que la educación, desde los 90 está descentralizada, en consecuencia depende de las provincias. Igual que la educación. Pero hay infinidad de fondos fiduciarios que van a estar en discusión, que asisten a las provincias... Tanto en salud... Tanto en salud...